La escuela está por terminar. Con más tiempo de hacer lo que quieras, la Biblioteca Pública de Boulder está feliz en ofrecerte una oportunidad de viajar por todo el mundo a través de libros y por gratis. ¿Dónde te llevará tu imaginación este verano? ¿México? ¿Terapidia? ¿Francia? ¿El Bosque de los Cienacres? ¿Japón? ¿Narnia? ¿Kenia? ¿Hubel? Sí, los libros te pueden llevar a cualquier parte. Hay tantas diferentes ciudades y países por explorar. ¿Pero cómo escoger? La librería es un gran lugar por empezar. Empezando el 31 de mayo, puedes pasar por cualquier librería de Boulder para recoger las herramientas para el viaje, las cuales son gratis y las cuales incluyen un libro gratis para ti. Tu jornada empieza cuando acabe la escuela, empezando el martes 31 de mayo. Una vez por semana, por siete semanas, pasa por la Biblioteca Principal, la Biblioteca Meadows o la Biblioteca George Reynolds y consigue una estampa por cada continente que visites. ¿Cómo vas a visitar estos continentes? ¡Leyendo, por supuesto! Un diferente continente será representado cada semana. Tú solamente tienes que leer, escribir los títulos de los libros y pasar por cualquier biblioteca para recibir una estampa. Recibirás libros gratis y otros premios durante el verano. Y si visitas todos los siete continentes, recibirás una sorpresa especial de la Cártida. También habrá narraciones de alrededor de todo el mundo, más otros eventos especiales. Todo aquel que participe será invitado a nuestra fiesta de alberca en julio. ¡Suena fantástico! ¿Puedes empezar ahora? ¿No? ¿Mañana? ¡No! ¿Después de que se acabe la escuela? ¡Sí! El 31 de mayo. Recuerda, todo es gratis. No tienes que pagar por nada. Ven y viaja con nosotros. No podemos esperar en verte este verano en la biblioteca. Estamos felices en llevarte en un viaje alrededor del mundo a través de la lectura.